La realidad es que a mí en lo particular todavía me sigue preocupando el tema de la delantera Ay, fue un juego, Lucho A mí me gustó, ¿eh? Yo sí lo vi No, pero a mí no me gustó la delantera Los goles caen de Antuna, que se bota entre el centro delantero Otro gol de Chiquito Sánchez que se suma al ataque Pero el Chiquito Jiménez tiene una falla terrible con el marco abierto Sí, esa Y hay otra que se deja caer en el área Sí Son dos jugadas donde te queda claro que se busca el centro delantero en la selección mexicana A ver Y que no es el Santiago Jiménez No, no, no O sea, porque yo no voy a sacarle No es Santiago Jiménez el delantero de la selección mexicana Tampoco es un humor, ¿eh? Yo le veo más a Funes o al mismo Julián O incluso a Berterame que se recupere O sea, la realidad es un humor Y aunque nos duela, tenemos que reconocerlo El mexicano no tiene gol Entonces necesitamos los jugadores naturalizados en la selección mexicana Estoy de acuerdo contigo Nos guste o no Porque no es ni Henry, ni Raúl, ni Chiquito Sí, sí, sí Entonces nos urge un delantero con gol Y Uriel Antuna sí tuvo un buen partido Pero yo me quedo más con lo que ha sido Uriel Antuna en toda su carrera Y con este partido ante el equipo de Alemania Oye, ¿por qué crees que como que se haya puesto nervioso? Porque siento que este chavo cada vez que la van la pelota Estaba todo acelerado y la regresaba ¿Qué de Chiquito? Sí Es que también está con una presión por la misma prensa alcahuete capitalina Que empiezan a elevar a los jugadores de más Y la verdad es que se termina equivocando Se han equivocado muchas veces Lo que sí son hechos Pero no juzgan Rogelio nunca se ha aventado un clavado